Música Buenas amigos, estamos un día más aquí para hacer otra grabación de otro de nuestros entrenos de multifibra, como lo llamáis todos Aprovechando esta semana que es el campus de entreno que hacemos aquí en el Templo del Hierro Nos hemos juntado cuatro guerreros de aquí, tenemos aquí a Luis de Madrid, componente del equipo de competición Al amigo Manu, que ya lo conocéis todos Cuti, mi compañero de entreno, que me acompaña y hace todos los entrenos al pie de la letra conmigo Estamos siempre juntos, ¿verdad que sí Cuti? Y bueno, y yo, a mí me conocéis Tony Gutiérrez Vamos a hacer un entreno de cuadríceps, en el cual hemos hecho dos equipos, nos ponemos dos y dos Manu estará con Luis, Cuti estará conmigo Iremos haciendo los ejercicios, iremos grabándolos, iré explicando las series, las repeticiones Para que tengáis una idea más de un entrenamiento de multifibra Bueno amigos, vamos a empezar con Cuti, haciendo una prensa vertical Con, como os hablamos siempre, 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4 Y de mientras que Cuti está haciendo la prensa vertical Manu empezará en esta máquina de sentadillas, Hammer, a hacer la misma de 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4 Adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno amigos, ahora hemos terminado y vamos a hacer el cambio Manu, Luis irán a la prensa vertical Y Cuti y yo vendremos a la máquina de sentadillas Para no desmontar los pesos, lo haremos al revés De 4 a 30 Sería 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 y 30 ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer zancadas en el mismo tema con la misma secuencia de repeticiones haciendo zancadas, ¿vale? ¡Vamos a por ello! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, se me ha olvidado deciros el último ejercicio, ya hemos terminado que es el tema de extensión para cuádriceps, donde también hemos hecho la misma secuencia, ¿no? Y aquí habéis visto un entrenamiento de cuádriceps al estilo multifibra, como lo llamáis todos y ya tenéis un ejemplo más de otro entrenamiento para que podáis ir probando y podáis ir viendo la verdadera eficacia de este entrenamiento. Ahora van las imágenes de la demostración. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 haciendo más ejemplos de entrenamiento. Ya hemos grabado unos cuantos. Bueno, habéis visto que hicimos el de hombro, que hicimos Manu y yo. Está hecho el de pecho, que hicimos Quintero y yo también. Hemos hecho el de cuadrices, que estamos Kuti, Luis, Manu, que es mi hermano en mi sombra, mi mano derecha y yo. Y bueno, me ha dicho que no lo va a decir, pero lo podéis imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para hacer este entreno, Manu? Los cojones. Venga, compañeros, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!